El Catalonia Paseig de Gracia se encuentra junto al Paseig de Gracia de Barcelona. Este moderno hotel ofrece piscina al aire libre, gimnasio gratuito y habitaciones elegantes con conexión wifi gratuita. El Catalonia Paseig de Gracia ocupa un edificio de estilo clásico que data de 1928 y presenta unos interiores modernos. Dispone de habitaciones con aire acondicionado, televisión de pantalla plana vía satélite, minibar, caja fuerte y baño privado con secador de pelo. Algunas tienen terraza privada. El hotel ofrece cocina a la vista y sirve un desayuno buffet variado con bollería recién horneada y fruta. El restaurante Les Delicies prepara especialidades catalanas con un toque moderno y menú sin gluten, bajo petición. También hay un gastrobar y un bar con carta de cócteles. Por la tarde se sirven bebidas y aperitivos gratuitos. El establecimiento está a 500 metros de la Casa Batlló de Gaudí, a 13 minutos a pie de la Pedrera y a 7 minutos a pie del impresionante Palau de la Música, catalana. El Catalonia Paseig de Gracia ofrece aparcamiento privado por un suplemento. Está a 200 metros de la estación de la estación de Metro Paseig de Gracia y a 350 metros de la Plaza Cataluña, donde podrá tomar un autobús al aeropuerto. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com